Clubes del Mundo es un canal en YouTube, donde os ofrecemos vídeos y fichas con datos y curiosidades de equipos de fútbol de todo el planeta. Tenemos una actualización constante de clubes de todo el mundo, donde analizamos su historia, sus triunfos y datos peculiares que hacen a los equipos especiales. Pensamos que no hay clubes insignificantes, y todos tienen su valor y una historia que contarnos. En Clubes del Mundo viajamos por todos los continentes para presentaros los más diversos clubes. Es una forma de enriquecernos con el mundo del fútbol. También nos podéis encontrar en Twitter y en nuestro blog en Blogger. Si te gusta Clubes del Mundo, apóyanos con un me gusta y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de nuestras novedades.